Si no canto lo que siento Me voy a morir por dentro He de gritarle a los vientos Basta reventar Aunque solo quede tiempo en mi lugar Si quiero me tuvo el alma Pues mi carne ya no es nada He de fusionar mi resto con el despertar Aunque se pudra mi boca por callar Ya lo estoy queriendo Ya me estoy volviendo canción Barro tal vez Esta es mi corteza Donde el hacha golpeará Donde el río secará Para callar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah